Muy buenas. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va? ¿Qué? Bien. Ha costado poco conectarnos, ¿eh? Eso es raro, ¿eh? Ya te digo. Pues rápido. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo andas? Pues aquí estamos, confinados, haciendo ejercicio en casa como tú y bueno, cuidado. Increíble, tío. La situación es increíble, tío. Y va para largo, ¿eh? No ya quince días más ya, pero yo creo que más todavía, ¿eh? No, no, yo. Al menos por el, no sé si sigue Santel. Ha subido hoy un, es de Firmen de Student, ha subido hoy un análisis del tema de la curva y todo. Yo sí que sé, y había oído ya, que esta última semana de este mes iba a ser de los más críticos. Pero según dicen, Abril nadie nos libra de que estemos en Abril también. No, no, no. Yo creo que Abril entero no pegamos aquí también. Tanto. Pues mira, ya somos 200. Arranco, te presento muy rápido y arrancamos resolviendo preguntas, ¿vale? Bueno, ¿quién no conozca a Mario? Se está perdiendo una gran cuenta de las mejores en análisis de alimentos. Ahí queda poco. Encima, es un nutricionista que divulga por YouTube que es una pasada. O sea, tenéis que seguirle también porque te hace un análisis de mercadona de líder de cualquier supermercado de arriba abajo. Y bueno, se necesitarán mirarlo. Hace una publicación por día de alimentos o si no, recetas súper, 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 súper válidas y muy, muy recomendable. O sea, que además del alimento no es que solo haga eso. Y encima por historias te hace entrenamientos a... Eso es lo que os mola. Que a veces solo haces una cosa y dices, hostias, que solo todo el día... No, no, no. Que te hace entrenamientos, te hace recetas, que recetas, que compades una pasada. Al fin y al cabo con lo que uno disfruta, ¿no? Que hacer lo que... Mostrar lo que uno quiera demostrar. Y ya está. Se notan las historias en YouTube, sobre todo, que te mola. O sea, que eso es lo guay. Sí. Pues, familia, ya somos 200. Aprovechar ya y ir preguntando. Se dicen, además de guapos. Sí, guapo y un tupé del copón. Eso es lo de las cosas que son. Joder, tío. El peinado que yo. Y que bueno, también entrarán muchos seguidores míos por aquí también. Seguro. Sí, sí. Que también es un crack. Los que sigan también seguían, que es un espectáculo también. Ya nos seguimos hace tiempo ya, tío. O sea... Sí, no. O sea, mira, yo creo que te seguía. Ahora tienes casi el doble de seguidores que yo. Pero tú cuando tenías 20... No, no. El doble no. Tendrás ciento... Tienes ciento sesenta, ciento... Ciento cincuenta y siete mil. Vale, ciento cincuenta y siete. Yo me acuerdo cuando yo tenía ya sesenta por ahí, que tú empezaste con veinte mil, y yo ya desde el principio ya te seguía. O sea, puedo ser de Kioro de tus más antiguos, ¿eh? Sí, sí, tío. Hace bastante. Vamos, perfectamente de acuerdo. Qué bueno. Pues mira, las preguntitas. Tema colesterol. Guay. ¿Arrancas tú y arranco yo? Vamos haciendo... Has contestado tú y yo contesto como quieras. Vamos como quieras, tío. Tu dinámica no sé cómo lo suelo hacer. Aquí, como quieras. Con Antonio contestábamos uno y luego el otro aportaba. O sea, que si quieres arranca... Vale. El tema colesterol. ¿Qué has preguntado? Sí. Tema colesterol. Supongo que será por una hipercolesterolemia, supongo. Supongo que tendrá colesterol alto al fin y al cabo. Bueno, esta pregunta es muy habitual, muy habitual. El tema colesterol, bueno, hay que diferenciar qué tipo de colesterol que tiene elevado y, bueno, el número de partículas, el tamaño de partículas, todo eso. O sea, las analíticas generales no te suelen dar datos muy fiables de todo eso. Hay que tenerlo en cuenta. A partir de ahí, si el colesterol LDL, ese número de partículas muy elevado y tal, que puede ser controvertido, pues habría que tomar medidas dietéticas. Medidas dietéticas, las básicas de, bueno, alimentos ricos en omega 3, frutas, verduras, eso, a tutipen siempre. Actividad física es indispensable también en esto. Bueno, después no suprimir tampoco los alimentos grasos como tal, como se ha dicho siempre del huevo. Sí que a escande, pues, habría que controlar un poquillo, pero tampoco me centraría, además, en las caldes procesadas que en la roja de carne como tal, que sí que tendría cabida en la alimentación, pero controlada. Priorizaría también a la blanca, más que nada. No sé qué más comentar por ahí. Perfecto. Justamente el mismo chico ha contestado abajo. El tema colesterol es el tema 280. O sea, que es justo lo que has dicho tú. O sea, hay que diferenciar el que está elevado y si realmente es lo que dices tú. Es que eso, al fin y al cabo, yo creo que hemos caído en el error de machacar mucho el colesterol. Y muchas veces peor el colesterol bajo que... Correcto, correcto, correcto. Y, bueno, ya se ha visto mucho. O sea, de médico haciendo locuras ahí, bajar el colesterol a tope y, bueno. Es que justamente ayer lo hablaba con Antonio y decíamos eso, que un colesterol más bajo de 120 ya no es problemático y predisposición de Alzheimer, Parkinson, enfermedades neuronerviosas, o sea, el sistema cognitivo, o sea, que es innecesario. El colesterol genera las hormonas, etcétera. O sea, que tiene mucha funcionalidad. Y como dice Mario, hay que diferenciar esos 280 de qué son. Si son todos de LDL, incluso el ratio que tenga con los triglicéridos, es problemático. Entonces sí que hay que actuar, ¿vale? Pero el asterisco que lo veamos del laboratorio en 220 o incluso en algunos en 200, tú puedes tener un colesterol 220 y estar en una persona totalmente saludable. Todo depende de lo que dice Mario. Y es que eso, las analíticas no te suelen dar datos de eso. A menos que lo pidas, colesterol total y ya está. Y no sabes. Y punto. Ahí está. Un poco... Sobre todo el ratio ese que decíamos de LDL triglicéridos, que es lo más problemático, y es riesgo de aterosclerosis, y incluso el, si podéis, el oxidado. El oxidado es el problemático más bien. O el VLDL. V-L-D-L. ¿Vale? Aquí tenéis en cuenta eso. Correctísimo. Aquí preguntan si nos vamos a rapar nosotros. Que haya algún... Hostia, tío. Que hay algo. Pero ¿hay algo? ¿Hay algún reto o algo? Hay reto de... Hostia, sí, sí, sí. Unos colegas míos se han rapado, ¿verdad? Ahora estoy cayendo yo. ¿Pero por qué? ¿Por apoyo a algo? No, yo creo que no. Yo creo que hay reto de todo ahora, ¿no? O sea... Bueno, no me gusta mucho el reto. Con el poco pelo que tengo... Yo tampoco me animo, ¿eh? A ver, ampollas de hipertónico de agua de mar, ¿cuándo es mejor tomarlas y para qué? A ver, yo ahí lo diluiría con agua, sobre todo cuando hay una deshidratación, que es lo que se hace, por ejemplo, en deportes de resistencia, tipo maratón o en algún tipo de deporte que tengamos mucha pérdida de agua y de minerales. Entonces, como cada día, yo a lo mejor no recomendaría el agua de mar, que puede tener sus beneficios, como ahí justamente explicaba Antonio, para hacer pulverizaciones para cuando hay mocos y dan niños, cuando hay resfriado y hay muchos mocos. Pero si no, realmente tener en cuenta que el agua de mar tiene todos los oligoelementos y todo lo que hay en la tabla periódica lo tiene, pero también tiene arsénico, tiene cambio, tiene plomo. Entonces, tener ojo con tomar a lo mejor todos los días algo. Si hacéis un deporte de resistencia, pues diluido con agua o no hay ningún problema para reponer los minerales, pero yo a lo mejor no sería un apasionado de cada día de tomar el hipertónico, al menos yo. No, yo tampoco, yo tampoco. O sea, situación, como tú dices, de deporte en lo cual implica una larga duración, que haya un desgaste, sí, pero por norma general, población general y todo, o sea, no lo introduciría ni mucho menos. O como las patologías, como tú has dicho. Sí, también, pero situación es completa, no lo recomendaría. Genial. ¿Recomendáis hacer carga de creatina? Yo ya digo que no, o sea, a menos que, a menos que te, o sea, solo hay una excepción en lo que le digo en papers, que es cuando necesitas hacer la carga y te has olvidado mejor hacer la carga durante los días, porque tienes mismo, a cinco días ya se ha cargado de creatina suficiente, entonces no hay que hacerlo, a menos que digas, me he olvidado tomar la creatina, tengo una carrera el viernes y estamos a lunes, entonces ahí sí que haz la carga, porque se ha demostrado que la carga es mucho más rápida. Pero si no haces la carga, realmente te vas a acabar el pote mucho antes, vas a comprar otro pote, con lo cual mejor para el vendedor, pero en beneficios y en evidencia científica no es necesario, al menos yo. No, no, la evidencia es esa, carga continuada, lineal y que al fin y al cabo es más, que se gasta el teléfono, como tú has dicho. Por eso la gente intercambio, eso sí, está bien. Ya te digo, no hace falta, no hace falta, lineal. ¿Por qué es recomendable la leche de almendra si solo lleva un 3% de almendra? ¿Arrancas o arranco? Bueno, arranco yo si quieres. Yo soy partidario de las bebidas vegetales, mejor dicho que leche, de frutos secos, más que de granos, cereales. La bebida en sí, toda, cualquier bebida de fruto seco, para que sea una bebida, pues tiene que llevar porcentaje muy bajo del fruto seco, por así decirlo, que si no, quedaría muy espeso y no le disolución adecuada. Va a llevar ese porcentaje toda la bebida. La cuestión es, no busque la propiedad de la almendra en esa bebida, para eso tómate la almendra, sino que sea una alternativa más para tu alimentación para tener esa variable. Pero no busque nada más, sino buscar sabor, buscar alternativas, porque es una opción adecuada. Nada que aportar, o sea, perfecto. Es que es eso, cuando hacemos una intolerancia lactosa o no tomas leche de vaca porque no quieres aportar las calorías, o pues yo que sé, te sientas mal y tal, es una buena opción. Pero claro, pues no buscamos las almendras porque en un puño de las almendras tenemos mucho más. Incluso si llevara mucho más porcentaje, yo creo que el sabor sería un poco insoportable esa bebida vegetal. La de almendra más que nada, tío. Pero es un poquito ahí. A ver. Aquí se puede, esto se puede enviar a mis seguidores un mensaje, es que no me me da pena que le lleguen, que haya saltado en directo. Hombre, sí, te saldrá, 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 saldrá. En tus historias saldrá, ¿eh? Sí, no, va, va. Sí, en tus historias, o sea, en tus historias saldrá el que estás haciendo directo con Mico. Pero te sale tu perfil, o sea, sí que sale, sí. Vegana hace dos meses, suplementación, por favor. Yo destacaría, si es vegana, la vitamina B12 en 100 microgramos al día al menos. O si no, pues se ha demostrado que hacer tomas cada día o hacerla una vez a la semana tiene la misma absorción, con lo cual a lo mejor hacer 500 microgramos o los 700 microgramos el viernes o el lunes ya va a ir bien. Pero es lo único que recomendaría yo personalmente. Incluso si se toma levadura de cerveza, no recomendaría la vitamina B12. O sea, que por suerte, incluso justamente lo comentaba estos días, que ahora hay un montón de quesos tipo Biolife y todos estos quesos que te llevan vitamina D, te llevan vitamina B12 y mucha soja y mucho tofu que ya también te lleva la vitamina B12. O sea que, por suerte, estamos aportando lo que nos faltaría, ¿no? Con lo cual es, yo no recomendaría nada más que la vitamina B12 realmente. Sí, es la única vitamina que puede quedar deficiencia. Pero, como tú dices también, o sea, ya hay muchos alimentos, se están dando cuenta de la industria y están metiendo ahí muchos alimentos y enriqueciendo. Así que también tienes esa alternativa. La dosis es estupenda, si es sublingual mejor y poco más. Yo no, si llevas una buena estructura alimentaria también, es que como todo al fin y al cabo. Sí, sí, sí. Tú también, aunque te alimentes bien, puedes tener deficiencias de la D, por ejemplo, cual sea. Si no te alimentas bien, si la alimentación vegana no es adecuada, es que va a tener deficiencia de todo. Hierro, yodo, sí, sí, sí. Pero la que tienes que tener en cuenta es la B12 únicamente, tener un día en cuenta. Correcto. Vale, aquí preguntan síndrome metabólico y como dos, en plan, pero es que es muy general. Realmente es tratar a mejor, como hemos dicho, colesterol, tratar la hipertensión por otra banda y tratar la obesidad o la diabetes por otra banda. Pero realmente es muy general. O sea, que si puedes especificar, Mar, te lo agradeceríamos. Estamos encerrados y solo pienso en comer. ¿Qué haces con la ansiedad? Bueno, buena pregunta. Se viene en época muy difícil de esto, ¿eh? O sea... Sí. Muy, muy difícil. Yo creo que va a haber muchas problemáticas aquí alimentarias en este tema. Tristemente, pero creo que va a haber bastante. ¿Qué decimos, tío? ¿Qué decimos? Compleja. Pues, bueno, primero todo, yo creo que sería el tema de hacer ejercicio, tal como tú has dicho. O sea, como hacemos. O sea, muévete, aunque sea el sábado y el domingo muévete un poco, aunque sea por casa. Haz ejercicios, muévete, que te va a bajar el estrés, la ansiedad. Sobre todo evita, pues, Mario se harta de decirlo, el tema de ultraprocesados. Evita azúcares, evita alimentos con alto índice glucémico, que lo que te va a hacer es que lo comas y al minuto tengas más ansiedad. O sea, comas un poco más de basura y tengas más ansiedad. O sea, que intenta evitar esa alimentación, intenta priorizar los hidratos de carbono de índice glucémico bajo o medio. Sé que es difícil. Yo lo he probado en mi piel y me ha ido muy bien. Es el tema de meditación. O sea, todo el mundo tiene como un plan de que somos budistas y lo hacemos, pero son 10 minutos. Te pones meditación en YouTube y tienes canciones que es simplemente relajarte. Y es que realmente sí, puedes tomar luego adaptógenos como las Wakanda, como otros adaptógenos. Pero es que es poner un parche en algo que tendríamos que solucionar. Y si esto va para largo, realmente tenemos que hacer ejercicio, meditación y cuidar la alimentación para intentar con un poquito eso. Porque si no, la pastilla realmente te va a ir bien, nadie lo nega. Hay evidencia de que baja el cortisol, de que baja la ansiedad. Pero estamos poniendo un parche a la herida en vez de taparlo. Yo digo siempre que esto es una pelota, sí. En este tirón echamos a rodar la pelota inadecuada de caer en los ultraprocesados, de no hacer deporte, está todo el día viendo Netflix, lo que sea, pues la pelota va a rodar de manera increíble, de manera negativa. La cuestión es que ruede de manera adecuada. O sea, si tú todo el día te haces el deporte, te levantas. Y eso te va a incentivar a que te mantengas activo y te quieras alimentar bien. Son hábitos, al fin y al cabo. Si mantienes esas comidas bien, pues vais a rodar bien. Pero al fin y al cabo es que aquí pueden interferir tantas cosas. Tu vida, lo que tengas en casa, la situación de tu familia, o sea, es muy compleja. O sea, justamente decían que en estos momentos era cuando más separaciones y baby booms iba a haber, ¿no? Cuando los demás estaban cerrados. Entonces, claro, si no estás bien en casa o algo por algún problema, pues obviamente no vas a tener un buen estado psicológico. Claro, es que puede afectar muchas cosillas. Pero hazlo por ti, hazlo por lo que tú quieres, como te quieres encontrar. Siempre lo digo que no hay mejor recompensa que creerse, que gustarse y, coño, en esta época no te puedes venir abajo, que es la más importante de todas. Creo que justamente lo decías el otro día, que yo creo que es un buen momento para cuidarse. Marcar una diferencia, sí. Es el momento ahora de decir, coger los hábitos adecuados. Estamos en casa completamente. Podemos alimentarnos bien completamente. Deporte, podemos hacer. Coger si quieres el hábito, hacer todos los días porque tenemos tiempo todos los días hacer algo y podemos ir con la diferencia después, ¿no? Correcto, correctísimo. Pues mira, preguntan, ejemplos de ejercicios con banda de elastias, nosa bíceps y tríceps. Podríamos estar dos días, pero puedes hacer remos con la goma. Si es bajo, puedes trabajar la parte dorsal o la parte, bueno, de dorsal ancho. Hacer remos altos. Hacer hombros. Que no se vería. Hombro así. Hombro así, es que realmente hay rutinas en Google, rutina de gomas y el bíceps y tríceps es la que pisas. Pero igual que hacer eso, ya digo, hombro lateral, hombro frontal, hombro posterior de pájaro, incluso sentadilla con isometría ahí. O sea, puedes hacer un montón. Todo, yo creo, en todo el cuerpo completo al fin y al cabo. Ya te digo, como dice Ale, hay muchas tablas gratuitas, más que tienes que poner y te van a salir miles. Y aparte ahora hay un montón de directos con entrenadores y personales que incluso, si lo decías tú, sin material. Es que no me digas, en plan, que hay mucha gente que a lo mejor en las asesorías te escribe y dice, es que no tengo material, pasa algo. Porque a lo mejor de Carlonte tiene dos meses de espera para darte algo. Es que necesitas un cojín, una esterilla o una manta en el suelo y no hay excusa. Es que hay un montón de ejercicios, obviamente no vamos a ganar fuerza, es difícil ganar fuerza sin peso, pero tú te vas a hacer una flexión y te pones con un banco los pies o te pones escaseciendo el pino y yo te digo que haces una fuerza ahí brutal. Entonces, realmente, hay opciones y no hay excusa, como dice Mario, no hay excusa. Yo me he dado cuenta porque yo, bueno, no dispongo de apenas material, me ha dejado un amigo en la barra y tal, pero no disponía que estoy entrenando bastante bien y eso yo lo iba a dudar un poquillo porque nunca había entrenado de manera tan seguida en casa. Y estoy entrenando muy buenas sensaciones, la verdad, entrenando en casa. Claro, yo creo que el único problema que puede existir es el tema que a mí me pasa, ¿eh? A mí me ha pasado que tuve de descansar yo un poquito porque con todas las articulaciones son un poco cargadas porque como al final entramos los siete días, pues no salimos los siete días, al final nos vamos a descargar, entonces nos tenemos que dosificar si tenemos que un peso. Sí, sí, sí. Pero que no hay excusa, no hay excusa. No hay excusa, hay que moverse, me cago en 10. Totalmente. ¿Vitamina D3 y K2 es bueno para aumentar este amune? Puestos a decirlo, y es que justamente esta pregunta salió ayer también, creo que es de lo que más destacaríamos. Si tenéis terraza y si tenéis balcón, tomadlo. Sí, sí, sí. Y si la tenéis baja analítica y no tomáis mucho el sol, vitamina D porque sí que está relacionado con cáncer y con el sistema immunológico directamente. La vitamina D, con el desarrollo del olifocito T, o sea, la respuesta es súper importante, la vitamina D. Y ayer puse una publicación, lo comentaste. Sí, sí, sí. O sea, que es súper importante. Imagínate si la vi, que si te fijas, el último vídeo que he subido en YouTube, que lo he subido hoy, que subo con el Antonio Hernández. Sí. Me olvidé de cerrar la grabación del vídeo y se ve como estoy viendo tu post. Y se ve al final como corto, viendo tu post, que digo, hostia, no lo he visto ahora. Y digo, joder, no me acordé de quitarlo, imagínate. Mira, preguntan ciertos alimentos dependiendo de tu grupo sanguíneo, ¿cuáles son recomendables? Yo no soy nada de partidario de la dieta sanguínea. Nada de partidario. Eso es un engaño, tío. Nada. Es un engaño que te cuesta mucho dinero, ¿eh? Sí, 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 totalmente. O sea, es igual que lo de las tablas de alimentación y que te dicen intolerancia, es que siempre te dicen las mismas. Te dicen gluten lácteo y el huevo. Y o sea, dices, ostras, es que no sirve para nada que te evidencia nada. Y encima esos son 200 o 300 euros. Pues en Huelva llenan, tío. Yo me quedo flipado. Bueno, también llena Herbalife, ¿no? ¿Qué vamos a decir? ¿Alguna dieta para una persona con hipertiroidismo? ¿Algunos alimentos indispensables? ¿Alguno que no tomar? Pues generalizando. Obviamente, cuidado con el yodo y con la tirosina, que es lo que formaría la hormona tiroidea. Y si tienes un exceso de hormona tiroidea, no es lo que sería más recomendable. Cuidado con los bocígenos, como la soja y derivados, que pueden interferir en la absorción de la metabolización del yodo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El Serenio también importa en ello. Correctísimo, correctísimo. El Serenio y el yodo. La vitamina D que hemos dicho antes. También. Importantísimo. Sí. Enfermedades inmunológicas. Yo destacaría eso. Y sobre todo el Serenio, que es un intermediario brutal. Sí, sí. Sí. Yo creo que ya está. Pregunta del millón. No te lo habrán preguntado veces, Mario. Yo tomo sirope de ágave. ¿Es bueno o es malo? Sí, tío. Eso es azúcar al fin y al cabo. Correctísimo. Es fructosa. Es azúcar. O sea, todos esos sirope, todos, no recuerdo ahora alguno que ponga sirope y sea adecuado. Todos son azúcares. Menos a lo mejor los sirope cero, que luego es por los efectuantes, no por el sirope cero. Pero es que nada, igual que el azúcar de caña, que realmente no es... Pero eso es azúcar puro y todo. Correcto. Bloqueador de carbohidratos en estos días. Opiniones y dañan la flora intestinal. ¿Realmente bloquean? Si lo consumo, entonces no tendré energía que provocar. ¿Qué provoca los comer carbohidratos? A ver, la evidencia máxima que hay sobre estos suplementos creo que era en la comida de un menos de un 5% de bloquear la absorción. Sí que es verdad que hay estudios con el té verde en infusión que llega a bloquear hasta un 30% la alfa milasa, que es la enzima que se encarga de absorber el hidrato de carbón. Hablamos del té verde, no de chitosan, que tiene poca evidencia, ni de alubia blanca, ni nada. Entonces, yo lo evitaría. Si queréis hacerlo una manera de... Lo que os digo, el té verde con un poco de canela, que es un hipoglucemiante, y os irá mejor. Pero ninguno más, ninguno más. O sea, es que yo realmente no soy partidario. Igualmente, obviamente, si bloqueáis hidrato de carbón o bloqueáis la grasa, esa grasa ni ese hidrato de carbón hace su función. Eso, totalmente de acuerdo. Es lo que tú has comentado antes. Estás haciendo un tapón a tu alimentación. O sea, en vez de corregir esos hábitos y comer menos cantidad, y que pueda introducir la deficiencia, por ejemplo, de eso, de absorción de la grasa y con ello vitaminas. O sea, que no es interesante. Mejor controlar tu alimentación. A mí no me gusta. Sí, sí, aparte es un parche. O sea, intenta cuidar la alimentación, porque si no, cuando la dejes de tomar, y dañar la flora intestina no la dañan, pero no es necesario. No es interesante. A ver, ¿es dañido tomar CLA? Mira, esto, hay algún estudio con dosis muy altas y a más de tres meses que aumentan la proteína C-reactiva, que es un marcador inflamatorio del organismo. A partir de tres meses hay dosis muy altas. Las dosificaciones normalmente te dicen tomarlo un mes o un mes y medio. Entonces, ahí no habría problema. Necesario, volvemos a lo mismo. Quemador de grasas, si no cuidas con la dieta, con mucho de quemes grasas, con un lipotrópico, si no cuidas la dieta, olvídate. Creo yo, ¿no? Sí, al fin y al cabo estamos hablando de la punta, la punta de lo que importa aquí. O sea, y tomaría otras referencias, si al cabo, antes que el CLA. Por ejemplo, tirar más de cafeína o tirar más de té verde o... Pero no tiraría... Yo, sinceramente, no lo compraría. Yo seré de las últimas opciones también, sí, sí. Lecitina es ojo para problemas hormonales, a pesar de una buena alimentación y deporte. Sí que esa, sobre todo en menopausia, es lo que he leído yo, sí que tiene bastante evidencia para el tema cuando hay falta de producción de estrógenos, para potenciar la producción de estrógenos. Pero, bueno, el problema hormonal, cuidado, es muy general. Puede haber un exceso de estrógenos y haber problemas hormonales como unos dolores menstruales brutales, como falta de progesterona. Entonces, primero de todo, ¿qué tipo de problema hormonal? Y si es falta de estrógenos, sí que puede tener alguna evidencia de la cetina a sujo. Como puede ser en la... ¿Cómo se dice? En los 40 años, las mujeres... A menopausia. Menopausia, leche, me quedo en blanco. Es que puede tener evidencia. Pero, fuera de ahí... Sí. Bueno, a ver, mal no va, pero sobre todo para la producción de estrógenos. Igual que podemos aportarlo con la soja directamente, con fermentados de soja, o sea que... Sí, sí, sí. Pero, vamos, no tengo la referencia clara de hasta qué punto puede afectar de manera positiva eso, la verdad. Igual que con la alimentación realmente, es un concentrado de eso, de estrógenos, pero simplemente... Dieta keto, sí o no. Pues a mí los extremos no me gustan mucho, con lo cual yo no soy un amante de dieta keto, a menos que seas epiléptico, tengas Alzheimer o Parkinson. Y creo que no me dejo ninguno. No, eso es lo que te puede beneficiar. Yo tampoco soy partidario, o sea, toda dieta que elimine, restringe al completo un nutriente, un macronutriente, no soy partidario. Yo no, o sea, yo creo que pues... Tú puedes alimentarte bien, puedes tener todo el macronutriente y conseguir el objetivo que tengas sin problema. Es más, yo he vivido una dieta keto y te aseguro que es jodida, pero jodida. Y no te lleva nada bueno, nada, nada. Totalmente. ¿El té verde viene bien? Habitual. Sí, hombre. Es un estupendo recurso. Depende para que lo quieras. Ha preguntado... Sí, bueno, ha puesto en general. O sea, el té viene bien, el té verde. A ver, sí, o sea... También se me ha dicho que ha preguntado el colesterol. El té verde es un quemador, con lo cual podría bajar tu peso y bajando tu peso puedes mejorar el colesterol. Pero sí, es que el té verde realmente me gusta bastante. Sí, sobre todo si lo combina con la cafeína, hace más inercia y también puede ayudarte más. Preguntan, supongo que... Preguntan, ¿qué opinas de la remolacha y el desayuno intermitente? Supongo que el desayuno será el ayuno intermitente, ¿no? Entiendo, porque el desayuno intermitente no lo conozco yo al menos. Tú tampoco. Pues de la remolacha realmente se ha visto que los nitratos que tiene mejoran la producción de oxio nítrico, mejoran el rendimiento deportivo, antioxidante, o sea, que es bastante brutal y encima es fácil de conseguir. Y del ayuno intermitente, pues lo mismo, si se adapta a ti porque tú no quieres hacer un desayuno y cenas pronto y se adapta a ti y no te crea un estrés, puede ser una buena opción, igual que puede ser una buena opción hacer un buen desayuno. O sea, que el problema es cuando hacemos un desayuno basura, que entonces ahí sí que, obviamente, saltártelo te va a ir mejor. Pero si se adapta a ti, pues yo creo que lo que se adapta a la persona, ¿no? Sí, 100% igual que tú. O sea, lo de la remolacha, pues sí que para deporte de Endura y tal te puede ayudar. Como dices, producción de oxio nítrico, pero bueno, sí, un recurso más que está evidenciado que funciona. Y después, en cuanto al ayuno, pues como dice Alex, una herramienta más simplemente que si la quieres hacer estupenda, eso es estupenda. Y si no, pues desayunar, pero del modo adecuado. Yo la practico de vez en cuando, sinceramente, el ayuno. Pero como técnica también mental, o sea, de no estar siempre... De relajante. Sí, como tú dices, relajación. Y os animo a que lo probéis por el hecho ese, de que muchas veces, aunque pensamos en comida, en comer y en tener... Cada tres horas tengo que comer, hostia, tengo la obligación, me pongo nervioso, hostia, no tengo... Entonces, sí, sí, sí. Yo también, a veces, sí que es verdad que a lo mejor cuando estoy en consulta, que estoy más ajetrado y no quiero comer, pues de todo meter ahí 24 horas de ayuno. Líquido, obviamente, aportando mucha agua. Claro, es importante. Y eso, o sea, me genera una relajación en no tener que comer entre medio de los clientes, que no tengo prisa, que me enrollo a hablar con uno y no me da tiempo. Entonces, si eso es cómodo... Sí, y al fin y al cabo también un recurso muy bueno para un déficit calórico, para controlar malas calorías también te puede ayudar bastante, la verdad. Si restricas en ciertas horas sin comer y después distribuyes en ciertas comidas, bueno, vas a comer menos por norma general. Depende de cómo distribuyes. Sí, sí, sí. ¿Qué tanto por ciento, esta es técnica, ¿eh? ¿Qué tanto por ciento es bueno para superávit, masa muscular, su buen aumento de masa muscular o déficit, pérdida de grasa? Claro, ahí, o sea, lo que dicen los estamentos, el 20% para arriba y el 20% para abajo, ¿no? Normalmente, pero claro, es que ahí, como diría Mario, es la individualización. Yo tengo gente superávit comiendo, pero es que 2.000 calorías más de lo que tendría que recomendar y aún así se me baja de peso. Y un ejemplo es Marcos Llorente. Marcos Llorente le tiene muchísimo tiempo yo comiendo casi 5.000 calorías y el tío no me aumentaba de grasa ni para atrás, porque era gente que está muy movida durante el día, tiene un metabolismo muy rápido y gente que para bajar de peso, a veces con un mantenimiento calórico te bajan ya. Depende mucho de cada persona, el físico que lleve, qué son tantas cosas. Pero sí que es lo que dice, un 20%, pues no es más general, pero ya te digo, puede variar mucho, puede variar mucho, mucho. Pero sí, 20 para arriba y para abajo. Correcto. ¿En la barrita cero de proteínas de Procis son recomendables? Hay muchísimas, no os puedo contestar, tenemos que ser específicos, es muy complicado, hay muchísimas. Hay algunas decentes y otras para nada decentes. Y preguntando, dos preguntas que las enlazo, que ponen tomar probióticos a diario y otro tomar kefir a diario. Pues mira, vamos ahí. Yo al menos lo que recomiendo es que si tomas probióticos, que se pueden tomar a diario perfectamente, sin problema, intentemos meterlo a la alimentación. Y si no podemos cubrirlo con la alimentación, pues nos aseguramos que los probióticos metenlo. Entonces, ¿cómo se asegura con la alimentación? Pues yo creo que lo que más podemos destacar es el kefir de agua, el kefir de lácteo, el kefir de cabra, oveja o incluso de vaca. Entonces es una manera de meter probióticos todos los días, que incluso hay estudios con kefir, con tratamientos psiquiátricos, que es una pasada los probióticos, el beneficio que tienen, pero sin problema, sin problema. Un kefir o un, te digo, una levadura como kombucha o te digo cualquier fermentado. Chucru también, vegetales como tal. O sea, sí. La microbiota es súper importante que la mantenga bien. Súper importante. Y como dices, con la alimentación, si te alimentas bien no vas a tener ningún problema. Y el kefir es un alimento que se introduce, es magnífico. Correctísimo. Para mí no haría falta suplementarse, a no ser que... A menos que haya una patología mejor como cloro, como irritable, lo que hagamos. Pensar que, y lo digo en general, todo lo que estamos respondiendo lo respondemos, a menos que especifiquemos paulación general. Patología, pues eso. O sea, mejor lo hemos dicho... Es diferente, cambiaría completamente. Una persona con vitamina D, que no lo he visto en mi vida, con 70, pues no nos vamos a recomendar tomar vitamina D para que tenga una hipercalcemia. Pero es un ejemplo, y hablamos general siempre. Que a veces es como cuando te veo a ti contestar un alimento que dices que es bueno y dices, no, pero es que yo tengo tal problema y me es malo. Hostia, pero es que yo soy en general, pero podemos específicamente... Es que es eso. Es complicado, es complicado. ¿Tiempo mínimo? Muchas veces... Sí. Dime, dime, no, perdón, que te he contado. Que muchas veces caemos nosotros también en el error de que pueda inducir el error a esas personas, ¿no? Pero bueno. Claro, es complicado, es complicado. O sea, si tuvieramos que ser específicos pa' cada uno, sería complicado. ¿Tiempo mínimo para el periodo de superávit o déficit? Yo no lo digo ni que contestemos, ¿no? Realmente es que cada persona es un mundo. O sea, no es que queremos contestar para ser bordes, es que cada persona es un mundo. Hay gente con superávit, con un mes, ya te tiene buen rendimiento porque tiene un porcentaje de grasa abajo y hay personas que necesitan a lo mejor 4 o 5 meses. De eso no digo que tenga que hacer una persona una dieta hipocalórica extrema durante mucho tiempo porque tiene efectos negativos. Pero claro, es que depende de cada persona. Ahí no podemos decir mucho más. Ahí va, es que no se puede decir. Picolinato de cromo y ala para regular la glucosa en sangre es necesario descansar. Antioxidante, sobre todo el ala, sí que te diría que descansarás. Y el picolinato de cromo, como oligoelemento, es acumulable. Entonces, tener cuidado. Mi consejo, más que el ala y el picolinato de cromo, la canela. La canela en especia tiene los mismos beneficios que el picolinato de cromo y el ala. No tan potente en algunos estudios. Y eso lo puedes añadir todos los días. No hay ningún problema. Pero el picolinato de cromo, cuidado, que hay gente que la toma mejor. Los 5 comidas, toma picolinato de cromo, 25 microgramos. Y es acumulativo. Y desplaza otros oligoelementos. Entonces, hay que tener cuidado. Y el ala es un antioxidante que, como cualquier antioxidante, incluso como la cúrcuma en cápsula, hay que descansar a lo largo del tiempo. Totalmente de acuerdo. O sea, 100%. 100%. En estos días de cuarentena, si seguimos entrenando, aunque no sea con la misma intensidad, ¿hay que seguir teniendo días de descanso? Claro, es que justamente yo creo que esto ha sido antes de contestar a yo lo que me pasa, ¿no? Que claro que sí. O sea, depende de la intensidad. Si este es un entrenamiento mejor, de 30 minutos de bici, pues no hay que descansar. Pero claro, si tenemos un entrenamiento de fuerza muscular o intenso, claro, sí, sí, sí. O sea, si no, al final, a ver si nos vamos a lesionar y va a ser peor. Ahí va. Ya depende de la intensidad que le esté dando, de la carga total, de cómo estructura tu entrenamiento. Pero, por lo más general, sí, si está entrenando del modo adecuado y eficiente, sí. Pero le digo, depende mucho de la estructura, de lo que está haciendo. Porque muchas veces se piensa que, que lo que tú dices, 40 minutos de bici y ya hay que descansar. O sea, hay que, hay que saber diferenciar. Correcto. La cúrcuma, si no se encapsula, es dinero perdido por la destrucción de jugos gástricos. A ver, si es verdad, la cúrcuma en especia se absorbe un 15%. A diferencia de la cápsula que se absorbe hasta un 99%. El 100% es imposible aún. Entonces, no es dinero perdido porque es como si íbamos llenando un vaso con un chorro de agua o con gotas a gotas, todo cuenta. Sí que es verdad que va a ser mucho menos, dosis de efecto va a ser mucho menos significativo en especia que en cápsula. Pero, todo suma. Yo pienso de la cúrcuma, como os he dicho antes, en cápsula descanso y de la cúrcuma en polvo pues voy añadiendo las comidas y no me preocupo en decir, ostras, he añadido mucha. No creo que sea un problema, ¿no? O sea... No, no, yo no creo que sea un problema. Y si puede como, bueno, tú eres un experto en esto, aquí te tengo que dar completamente. Pero pueden tener que gritar para la absorción que sea mayor la biodisponibilidad, pues mejor no. Correctísimo. Que por eso lo vemos siempre en curry, que el curry ya va con la pimienta negra y la pimienta cayena y si no el techay, que el techay también lleva la pimienta negra y la jengelera cándida. Incluso hay tortitas de arroz que llevan las cúrcuma. Sí, 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 sí. Por otro lado, saco unas justo ahora, pero creo que era... Biocop, puedes... No, Biocop, no. ¿Cuál es? Yo... Vamos a ver, en Carrefour hay una. No, Granero, Granero Integral. Eso, Carrefour. Correcto. Sí, 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 sí. Que me acuerdo ¿cómo salió? Salió hace mucho tiempo. Hace mucho. Tiene muchas alternativas muy buenas. Y están muy buenas, o sea, están espectaculares. Sí, están haciendo delicio. Y tostadas están muy ricas, tostadas. Que sabe a palomita. Sí, nos lo ha hecho, tío. Pues pruébalo, ya verás. Es que sabe a palomita, está muy rico. Por el tema de cuarentena, dejé el gym y estoy entrando a funcionarla en casa. ¿Debo dejar la gratina? No. O sea, Liz, sí que es verdad que puedes hacer descansos, pero realmente hasta para, si estás estudiando en casa o trabajando en casa te vas a tener el beneficio de la gratina. Y yo no la descansaría realmente, o sea, no, si estás entrando en casa. No es necesario. Para nada. Para eso, entreno en casa y entreno mejor. Sí. Y métete más caña, correcto. Vale. Zinc en menopausia, beneficios, evidencia y dosis. A ver, para la regulación de estrógenos, sí que es verdad que el zinc es un mediador. Entonces, ayuda a la metabolización de los estrógenos. También mejora el sistema monológico, cosa que hay una bajada en la menopausia, con lo cual, otro beneficio que tiene. Evidencia tiene bastante, bastante, hay bastantes estudios desde hace bastantes años ya que están ahí como reguladores, sobre todo por el regulador de estrógenos, porque la metabolización de estrógenos sin el zinc no funcionaría. Y la dosis, yo siempre digo lo mismo, en mujeres de 15 miligramos a 25 miligramos en hombre, en el caso que haya, en la menopausia no va a tener el hombre, pero en caso de tener una infertilidad, por ejemplo, pues iría bien. Sí. Pero ahí no, sí que es verdad que es complicado, pero sí que tiene bastante evidencia. Igual que las isobladas de soja, como comentaba, la vitamina D, la vitamina K, el calcio y el magnesio, que son los que se encargan de que no haya osteoporosis en ese periodo tan problemático, ¿no? Sí. Sí, mira, aquí me tarde, pero lo dice alguien, sí Mario, yo te sigo a ti y me ha salido. O sea que sí. Vale, vale. Oye, oye, ahora. Sí, ahora te estoy viendo Mario en tu historia. Pues leche, pues sí que llevamos atraso de verlo. Hostia, tío, tela, ¿eh? Joder, todos en tus historias, sea que sale que estás en directo, Mario, si sales. Estás al principio, ¿eh? De las preguntas. Sí, pues vamos tarde, solo nos queda 20 minutos para ser persona sanitario que tomar para aguantar turnos tras turnos y controlar el estrés. Claro, ahí sí que haríamos la acepción como hemos comentado antes, Mario, y sí que podríamos optar por las guagandas para el tema del estrés, incluso para los turnos, que esto es algo de lo que estoy haciendo en la tesis doctoral, que a ver si la puedo exponer, porque tenías que ponerla justamente esta semana que viene, pero la cosa está chunga, en la melatonina. La melatonina sí queda muy bien para regular esos ritmos circadianos, porque si trabajas de turno, te vas a acostar a las 9 de la mañana y no vas a dormir nada. Entonces, ahí sí que podría ayudar la melatonina, igual que la vitamina D, y igual a lo mejor que optar por una dieta muy alta en fruta y muy alta en verdura y tal, porque vas a tener un desgaste de minerales y de vitaminas espectacular. Sí, al fin y al cabo uno de otro aminoácido que más evidencia hay con ello, con el descanso. Yo también lo introduciría. Intolerancia de la fructosa se puede revertir, pues hay que ver el por qué más vao tienes intolerancia de la fructosa. Sí que es verdad que ahí intolerancia de la fructosa son adquiridas, que es por un sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, o por alguna patología. Entonces, ahí sí que habíamos que ir a ver a tratar ese sobrecrecimiento bacteriano y si se revierte esa intolerancia, incluso intolerancia de la fructosa, a los polialcoholes, etcétera. Pero en algunos casos sí, pero claro, hay que ver el por qué de esa intolerancia. Sí, es un síndrome de malasoción. Correcto, correcto. Sí, aquí todo el mundo está confirmando que la has visto desde tu perfil. Si la tienes alta, preguntan por aquí porque no sé a qué se refieren, o sea, que es difícil. Hola chicos, el psyllium para esteñimiento por SIBO, ¿cómo lo pueda tomar? O sea, ¿hay otra opción que pueda tomar? Mil gracias. ¿Han algo? Dale. El psyllium husk, la fibra. A ver, primero todo, el SIBO ya va la mayoría de mente da esteñimiento o laxa, pero sobre todo mujer suele dar esteñimiento. Entonces, principalmente diría que aportes agua, justo lo que está haciendo Mario, que aportes agua, que la hidratación va a ser la principal causa de esteñimiento. Y luego, obviamente, el kiwi está limitado en la dieta foodmaps para el SIBO, igual que otros alimentos, otras frutas con mucha fibra, pero podría añadir el psyllium husk que sí que es válido para el SIBO, o las semillas de chía o de lino, dejándolas en remojo, también van a ir bien para el esteñimiento y no va a interferir con el SIBO, no va a dar molestias. Dejo la pregunta y no va a contestar. Soy la única que cree que Mario es extremadamente guapo. Joder, tío. Yo le pongo un rojo muy ligero. El tupe, Mario. Vale, todo el mundo confirmando lo tuyo. La vitamina B12 alta, ¿qué hacer? Pues mira, justamente lo lanzaría porque he tenido bastantes casos de SIBO que el sobrecrecimiento va a tener lo que hace es crear más, o sea, hace que fabriques más vitamina B12 y encima es acumulativa, con lo cual yo te diría quites todos los multivitaminos que tomes, quita los alimentos que tengan alta vitamina B12 como la levadura, cerveza, por ejemplo, como hablábamos o cualquier alimento sobre todo vegetal, o sea, carne y pescado y tal, sobre todo carne y realmente iría a mirar el porqué, iría a hacer una análisis de ECE por si es un SIBO porque el SIBO va muy relacionado a la vitamina B12 y si es una gente mejor que toma la proteína con vitamina B12 el multivitamínico con vitamina B12 toma alimentos como decíamos antes reforzados en vitamina B12 entonces... Sí, completamente de acuerdo y al fin y al cabo lo contrario que es lo que hemos comentado antes, ¿no? de la B12 pero lo principal que acudas al médico y veas es el motivo real de eso. Sustituto de azúcar para los postres que no sea dátiles o plátanos. Pues Arán Camario que tú esto es un experto, tío. Pues mira y precisamente ahora a las 8 tengo vídeo en YouTube sobre esto así que tenéis que verlo. Pues mira, enlazado. Spoiler aquí directamente tenéis que verlo. Yo soy muy partidario de utilizar el cuantos poliércoles sobre todo el eritritol para mí es el más top que hay el chilitol también pero me quedaría con el eritritol también tenemos el solvitol y el martitol pero no os recomendaría sobre todo la diarrea osmótica que os puede causar al fin y al cabo me quedaría con esos dos. También podemos utilizar la sucralosa también pero me quedaría para mí de los principales el eritritol. El sabor mejor porque la stevia mejor sería más recomendable pero la stevia es muy complicada de cocinarla y es complicado. El sabor personalmente más amargo. Claro. Yo y mi marido somos súper sanos pero ahora le he dado por comprar y comer chocolate dulce y ponen tres puntos y ponen tres puntos. Nada que tal. Ya sabes que es malo eso. Ya estás poniendo tres puntos y estás poniendo el monito tapándose los ojos ya sabes que no es muy recomendable. En cuarentena se ha quedado a gusto ahí. En cuarentena si seguimos entrenando aunque con menos peso es necesario también días de descanso esto ya lo han dicho. Alguna dieta para seguir en cuarentena es muy general o sea la dieta que mejor se adapte a ti tu alimentación normal que serías antes pero si quieres cuidarte más es el momento para cuidarte como decía Mario antes. Totalmente es que no hay excusa no hay excusa. Y aparte te vas a un supermercado y lo que más hay son alimentos sanos. Es verdad increíble. Es triste pero bueno ahí vemos el reflejo de la sociedad. Estas son repetidas tengo una vida sana desde hace años una alimentación ejemplar desde hace tiempo en ayunas la glucosa la tengo en 110 a 130 alguna idea practico culturismo desde hace años y no entiendo por qué me pasa. Hombre realmente puede ser por dos cosas si ya tienes en ayunas en 110 130 es que a lo mejor por la noche anterior metes una comida muy alta en hidratos de carbonos lo único que se me ocurre siendo en ayunas y si no piensa que a partir de 130 es síntoma de diabetes tipo 2 con lo cual yo me iría a hacer un análisis ¿no? Quizá Mario ¿ha dicho que está en volumen o algo así? ¿ha dicho? No porque practica culturismo o sea sana desde hace años alimentación ejemplar desde hace tiempo en ayunas y la glucosa la tengo en 110 130 alguna idea también puede ser a lo mejor estación de una dieta muy alta en hidratos de carbono por eso digo ahí va por eso o a lo mejor que se tome un batido después o sea por la noche a lo mejor como recena de caseína con tipo malto de strina o eso sí como dicen culturismo lo relacionan un poco la etapa de volumen y está con una gestión demasiado exigida pero yo me iría a hacer una analítica la verdad yo iría sí me acabo de comer un bocadillo salchichón y queso muy mal ¿qué opinas? ¿qué opinamos del inositol? a ver sobre todo se ha vuelto muy famoso por Sergio Pinar porque funciona muy bien es un regulador de la glucemia para síndrome prequístico brutal incluso se ha visto que que eso lo leí porque el melón tiene muchas cantidades de inositol y se veía que por ejemplo para trastornos bipolares de atención o problemas muy heavy psiquiátricos que iba bien pero también es verdad que en inositol por ejemplo una persona con problemas de SOP son 3 gramos y en problemas psiquiátricos llegamos a los 20 gramos pero hay evidencia hace muchos años sobre todo no en el SOP sino en problemas psiquiátricos pero realmente yo soy bastante partidario regular glucemia es bastante no se conocía mucho pero bastante top si tienes SOP para mí debería formar parte de tu alimentación de tu suplementación es lo que ha dicho Ale eso es gramaje y sin problema te va a ayudar seguramente bastante con esto vale estas ya son repetidas necesito motivación para volver a entrenar ahora más que nunca pues ahora más que nunca es el momento para cuidarte eso no tienes excusas no tienes distracciones no tienes la cervecita con los amigos en el bar porque el bar está cerrado y los amigos no salen de casa entonces tienes que motivarte y realmente si es el momento que querías probar en plan enero te dijiste quiero hacer el cambio es que es el momento como dice Mario es el momento para hacerlo no hay excusa no hay excusa ni distracción no hay excusa es eso al fin y al cabo tienes 24 horas para ti piensa hacia dónde quieres ir cuál es tu objetivo cuál es tu meta cuál es el reflejo que quieres y vea por ello si empiezas hoy vas a cansarlo pero si no empiezas hoy no vas a llegar a ningún lado o sea ya ya hoy después de terminar este vídeo dale caña correcto y de fondo el vídeo de Mario en esta cuarentena estoy comiendo lo mismo de siempre pero he perdido un poco más de un kilo no he hecho nada de ejercicio puede ser que haya perdido masa muscular la gente teme mucho la pérdida de masa muscular y la pérdida de masa muscular es algo muy complejo muy complicado si estás comiendo igual que siempre estás aportando suficiente proteína yo creo que no has perdido para nada masa muscular incluso más quizás no has hecho el salto de dieta o el salto de la comida afuera y eso ha conllevado que mejores tu composición corporal pero yo no yo diría que no perder masa muscular si comes igual y comes bien obviamente estás comiendo bien yo no al fin y al cabo tu cuerpo lo último que va a querer perder es la masa muscular al fin y al cabo o sea tiene otros recursos energéticos que va a tirar antes la masa muscular no le interesa para nada perderla y mucha gente cae en ese rol yo creo que también es por la congestión de los entrenamientos tal que a lo mejor se ve un poco porque lo dicen mucho pero que no vas a perder masa muscular ni en dos semanas o sea que es muy complejo correctísimo olvídate de eso olvídate completamente preguntan dos cosas si los subiré los subiré a youtube ya hablé con él y si Mario está de acuerdo sin problemas o sea perfecto y pregunta también alimentos hábitats si tienes niveles altos de ferritina de 12 meses pues yo creo que que al menos los que se me ocurren a mí es tema de hígado mejillones o almejas y lentejas todos los legumbres realmente o sea todos los alimentos que tomaríamos para mejorar el hierro tenemos que como la vitamina de 12 lo contrario entonces legumbres como lentejas o cualquier tipo de legumbres evitarlos evitar la carne también tiene bastante hierro y sobre todo los bueno mejillones es bueno una vez por semana dedicar un día entero a alimentarte de solo fruta para desintoxicar yo no soy partidario o sea tenemos unos órganos estupendos que limpian muy bien y no hay que hacer es que a ver lo puede hacer hay ayunos líquidos con agua y luego otros con zumos porque realmente no generas un estrés al organismo pero realmente ya no estás hablando de desintoxicar tomando fruta sino más del ayuno que del desintoxicar con la fruta y creo que ha dicho como una necesidad de hacerlo o sea necesidad como tal no claro es que la mayoría de gente que hace esto de desintoxicación es gente que se cuida si te estás cuidando no estás metiendo ni alcohol ni altos alimentos en azúcar es que no has de desintoxicar de nada porque tu organismo ya se genera suficiente correcto entonces claro si es una persona que mejor come muy mal pues sí que te hace desintoxicar algún día porque vas a acabar petando pero si te cuidas no hay ningún problema o sea para mantenimiento de masa muscular va bien la creatina o glutamina pues a ver la creatina es que es la glutamina para masa muscular no es que sea algo prioritario más para el sistema inmunológico para personas con inmunodepresión o problemas inmunológicos y la creatina es que si hay que decir algún suplemento que funcione realmente para masa muscular la creatina es el tótem sí sin duda vale hay muchos que se repiten hay muchos tío no paran beneficios de tomar el sol la vitamina D principalmente o sea eso ya sabemos pero es que es que el deficiente de vitamina D ahí va sí sí es que es o sea realmente más que porque tomarlo ¿por qué no tomarlo? porque es que tiene muchísima evidencia y se está viendo yo creo que se trata también por el estilo de vida que llevamos hoy en día la gran cantidad de gente con deficiencia de vitamina D o sea es brutal encima por la latitud aquí en España estamos justamente en un sitio que es brutal qué interesante la pregunta ¿crees que es un engaño el Herbalife? pues justamente lo hemos dicho antes pero yo creo que que sí o sea realmente toda persona que te asesore nutricionalmente con un curso de 24 horas que tenga suplementos en los cuales hay altas cantidades de frutos añadidas altas cantidades de aceite de palma o sea los productos son de pésima calidad o sea es que los productos en sí si te vendieras algo adecuado y quien te lo recomienda más todavía o sea encima hablamos de es que o sea Tito Antonio del Barrio que te puede vender productos y darte la dieta y decirte y alguien profesional y cualificado correcto correcto mira es buen momento para crecer en todos los sentidos entrenar hábitos de ejercicio cada mañana marcar retos de pequeños de pequeños a mayores vitamina D3 vegetales y frutas meditación y comida real mayormente chapo opinión de bebidas sabores boneros y mix yo doy mi opinión que es un poco hater pero yo realmente que tengamos que obligarnos a tomar agua con saborizantes puede ser una buena transición si bebemos cerveza bebemos Coca-Cola o bebemos cualquier otro refresco entonces hacemos una transición del refresco basura a los boleros ¿vale? que lleva basura rosa el único mejor más notable que a lo mejor el problema de basura rosa puntualmente no pasa nada pero la gente que se mete mejor 3-4 sobres al día pues no le va a ir bien y luego pasamos al agua pero no para obligarnos a beber agua tenemos que hacer eso o sea algo puntual que puede ser una ayuna sí pero yo no soy un amante por lo que os digo prioricemos agua yo soy partidario también de eso o sea yo siempre digo de que tu día a día agua o sea si de vez en cuando se te antoja un bolero estupendo o una Coca-Cola cero situaciones de la vida pues estupendo pero el día a día agua o sea no lo tomaré como un recurso para para suplir el agua y tenerlo ahí en todas las comidas correcto beneficios de la levadura de la cerveza voy a poner la luz que se me va a oscurecer la levadura de la cerveza realmente vitamina B12 proteína que en veganos es muy interesante porque tiene hasta 50 gramos cada 100 de proteína y ¿qué más destacaríamos? levadura yo digo que se metía aquí se muere vale coño me cago en 10 ahí va ok eso decía la levadura de cerveza yo he dicho vitamina B12 y la proteína que es muy interesante para sobre todo veganos porque con 20 gramos aporta 20 gramos casi yo creo que para la persona vegana sería un buen recurso para población general no no hubiera un alimento más interesante como miles otros pero no necesario correcto a ver y si eres intolerante a todas las legumbres pues sobre todo miraría el tema de cocción que hay mucha gente que las cocina mal o no las dejan remojo y tal pero si eres intolerante porque a lo mejor tienes una intolerancia a las leguminosas pues entonces no sé a qué viene esto enlazado pero no lo tomes correctísimo simplemente no lo tomes hay muchas alternativas muchos granos diferentes cereales déjate de preguntar correcto ¿qué opinas de la kombucha y las bebidas de asai? yo sé tú eres muy partidario sí hombre yo de la kombucha realmente si tenemos intolerancia de lactose no podemos beber un kefir de lácteo no podemos beber tipo lácteos es una buena manera de aportar probióticos y de la bebida de asai el asai me encanta porque es una cantidad de fibra no sé si tenía 50 lamos de fibra vitaminas minerales etcétera pero las bebidas de asai sinceramente no las conozco conozco el helado de asai pero no conozco la bebida yo tampoco la conozco porque si llevas ahí no lleva nada raro pues no tengo ningún problema ¿no? sí esa es la cuestión al igual que la kombucha que no te la carguen de azúcar que muchas veces he visto alguno también pero si no sería si no sería un buen recurso un buen probiótico como tú dices pues me quedaría con el café correcto la remolacha ¿cómo sería mejor comerla? he leído que era natural directamente en zumos o valdría cocida yo creo que te he entendido corrígeme yo creo que es igual si se come una como otra sí que es verdad que la remolacha sí que es bastante tocanarices porque cuando empiezas a mirar un poco papers de deporte y remolacha ves que si por ejemplo tomas has bebido alcohol en la misma comida o si tomas enjuagues bucales o incluso algunos polialcoles como has dicho tú que son osmolares que son por ejemplo lo que decíamos del maltitol y tal que sí que es verdad que como los nitratos se absorben a temas sublingual si te cagan la microbiota sublingual no se absorben con lo cual cuidado enjuagues con alcohol o con clorexidina o con alcohol y cuidado con esas cosas porque si no lo tenemos en cuenta no tomamos los nitratos y no hacen la función pero por lo demás que sea cocida o algo yo no tengo entendido de que sea peor ni mejor al fin y al cabo como cualquier otro vegetal las cocinas las mismas y ya depende de lo que quieras o sea ya si es para rendimiento pues mejor batido y tal pero no me importaría correcto para mantener músculo durante la cuarentena déficit calórico o calores de mantenimiento yo tiro que realmente si podemos elegir mantenimiento calórico o sea menos estrés para el cuerpo claro hombre mantenimiento superávit un pelín yo me quedaría incluso un pelín superávit si estás entrenando estás haciendo las cosas estás dándole caña yo lo hago ahora surgió mucho Mario es que estamos en cuarentena vamos a dejar de comer pero es que si te estás moviendo no hay problema o sea todo depende que si tú no te mueves claro si no te mueves si estás en el sofá sí baja las calorías está claro pero si tú te estás moviendo suficiente yo personalmente estoy entrenando en casa así que me meto casi la misma caña en casa que bueno en el profe me metía un poco más pero estoy comiendo lo mismo estoy comiendo lo mismo yo estoy comiendo completamente bueno lo mismo de volumen yo estoy intentando crecer muscular y yo estoy manteniendo las calorías bastante altas pero yo también entreno dos veces al día uno más cardiovascular por moverme porque no me muevo nada y otro de esfuerzo específica pero yo no he bajado en nada o sea si mantienes tu ritmo es que la cuestión es que no debéis bajar no debéis bajar ese ritmo de vida ese sería el problema aquí sí es más difícil de alcanzar entrando en la venopausia obviamente con el desajuste hormonal que hay ahí si yo diría que claramente que sí ¿no? sí, sí al igual que periodo pre-regla y todo afecta un pelín ¿no? sí hay que tenerlo en cuenta prácticamente los periodos ciclos todo ponen el kefir desnatado igual de efectivo pues en tema de probióticos sí que es lo mismo o sea llevar a mí los latidos no habría problema ¿y qué sería mejor? ¿cardio, rodillo 50 minutos o fuerza, pesas, abdominales, hits antes o después? entiendo que dice el orden para ponernos práctica durante estos días si es cardio normalmente los recomiendas si es para la quema grasa es o como dice Mario o separado para no ser un entrenamiento concurrente ¿vale? o después de entrenar la fuerza ¿por qué? porque si has visto que mejor es igual para la quema grasa pero sí que es verdad que si tú haces un entrenamiento de cardio y te fatigas te cansas luego tu postura tu riesgo de lesión va a aumentar por esa fatiga que tengamos entonces realmente primera pauta como decimos siempre los dos que es lo que es darte mejor a ti a ti te va mejor hacer el cardio porque luego no lo haces si te lo saltas hazlo antes pero si puedes elegir pesas por así decirlo yo pero eso primero va a pesar antes sí, al fin y al cabo y el rendimiento que vas a tener no es nada comparable con dejarlo para después o sea lo vas a el glucógeno se viene abajo un poco ¿cómo se pueden mejorar las digestiones? general en esta pregunta es muy general ¿qué te pasa? ese es el problema ¿qué te pasa? sí Juanjo si te da tiempo pues no pero a ver mejorar las digestiones realmente hay tantos factores que pueden afectar es muy general es muy general ¿qué es mejor para ¿qué es mejor y no si todo lo ha sido o nada para la regulación hormonal? pues te diría Rocío que nos especifiques el problema ponmelo si quieres en comentarios a mí o a Mario y etiquetarnos pero depende porque por ejemplo para problemas tipo amenorrea sí que es verdad que funciona mejor el acetonada que el acetonada y para SOP va mejor el acetonada o sea depende la regulación hormonal que tengas a ver muchos entre el kéfir el queso batido y yogur natural ¿qué es mejor para cenar mezclado con frutas? realmente lo que te guste más si es por aportar proteína mejor el queso si es por probióticos el kéfir pero es que si te gusta más el yogur el yogur es que realmente a nivel de probióticos sí que es verdad que el kéfir y el yogur pero por lo demás si quiero aumentar esta proteica el queso frutasco es un recurso muy bueno al fin y al cabo pero son tres alimentos súper estupendos magníficos que como dice Ale como quieras introducirlo el sobre dime que caen muchas veces en error de decir esto o esto este alimento el volverte un extremista el decir esto sí y lo otro no vale porque esto es mejor porque esto mejor no o sea pueden tener cabida ambos alimentos los tres claro es que yo a lo mejor puedo decir el kéfir es mejor que el yogur pero es que si a ti no te gusta el kéfir y lo vas a dejar de comer en dos días durante mucho tiempo entonces adherencia al fin y al cabo adherencia de tu alimentación correcto el sobreentrenamiento conlleva mejoras de ganancias musculares sobreentrenamiento como patología no sobreentrenamiento es cuando ya estás petado entonces sí que es verdad que hay que haber un esfuerzo máximo para sobrecompensar que es diferente sobrecompensar que sobreentrenamiento es patología o sea es cuando ya tu cuerpo no es capaz de recuperar el esfuerzo que está haciendo y yo creo que la última pregunta la infusión de cúrcuma natural y jengibre y limón lo tomo otros días lo hago bien bueno sí porque no estupendo estupendo sí magnífico me quedo muchas veces que ya la gente os digo gracias porque se contestan entre ellos si tengo transaminases altas pasa algo si tomo creatina pues no 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 es que la creatina se ha asociado con la calvicie se ha relacionado con problemas renales o sea no para nada no nada 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 con la calvicie pues bueno sí sí y por un estudio de jugadores de fútbol americano pero madre mía el estudio ese lo que ha dado por saco te la he y sigue dando y sigue dando no sí 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 es que para shop ¿qué alimentos no recomendáis para el sotismo? pues si tuviera destacado mejor alguno Mario los lácteos ¿estás conmigo o no? sí a lo mejor los lácteos también reducir la carga glucémica también la resistencia de insulina que hay ahí ¿no? sí claro por el tema resistencia de insulina y yo me centraría más en si tú ya por lo menos como trato a mis pacientes si le metes bastante vegetales carbohidratos complejos y tal los regulan bastante bien o sea nada más que introducción de buenos alimentos como tal y luego tú dices sí controla un poco los lácteos y yo controla ellos carbohidratos y poco más no sé ¿qué pasa? yo pienso completamente igual que tú o sea lo que el principal lo que regulo más es la glucidemia suele estar alterada ahí con el sop suele estar un poco cuando una cosa se arregla lo otro correcto correctísimo pues Mario yo creo que ya se va a cortar en nada porque estamos en el minuto 59 ya ahora decirte mil mil porque fuiste de los primeros que contestaste tío o sea hay mucha gente que o sea lo que he flipado es que por ejemplo tú me has dicho que sí ayer Antonio Hernández también me dijo que sí Carlos Ríos el miércoles estamos con él entonces me alegra que cuentas grandes deis apoyo a las cuentas más pequeñitas y que apoyéis porque es que luego hablas con otra gente que tiene cuentas pequeñas que les he preguntado porque me lo dijeron que les preguntara y hostia voy a jeteradísimo no puedo y digo y como tú y Carlos Ríos que tenéis un montón de seguidores podéis ¿no? entonces agradezco muchísimo tío agradezco muchísimo nada tío es un placer ya sabes que el cariño te hace tiempo ya o sea que aquí sí no es que ya llevamos tiempo dando salud con los alimentos en el supermercado y se agradece intentando cambiar esto ¿no? al fin y al cabo es el objetivo de nosotros ojalá 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 podamos luchar como dice Carlos podamos luchar contra las grandes empresas ¿no? y con el luego de Skook natural o el Colacao con azúcar orgánico de caña entonces si podemos luchar un poquito yo creo que cuanto mayor vayamos creciendo más podemos luchar contra esta gente y decir las cosas la verdad o sea que agradezco tu trabajo y agradezco el directo Mario muchísimas gracias nada tío cuídate gracias tío hasta luego saludo a todos gracias a todos hasta luego chao